Frieta Yo soy de esas razas Que nunca están tristes Y mueren así Frieta Yo soy de una raza Que todo lo quieren Todo para ti Frieta No lo comprendiste Por eso es que vivo Tan lejos de ti Porque No comprendiste Que soy de una raza Que nunca están tristes Que en el mundo vive Frieta No lo comprendiste Por eso es que vivo Tan lejos de ti Frieta Frieta Yo soy de una raza Que en el mundo Que en el mundo vive Alegre El ala Todo para ti Frieta Frieta No lo comprendiste Frieta Por eso es que vivo Tan lejos de ti No lo comprendiste Por eso es que vivo Tan lejos de ti Frieta 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 Frieta